Sí, gracias, saludos. Durante el mes de enero el sistema educacional en Caibarín realiza el proceso de captación de los alumnos de noveno grado hacia las especialidades vinculadas al turismo, de conjunto con el grupo empleador de Gaviota. Es una de las opciones de los alumnos que culminan este curso el noveno grado y oferta especialidades como alojamiento hotelero o elaboración de alimentos, que se estudian en los centros de la enseñanza técnico-profesional de la Villa Blanca. Los encuentros de este mes funcionan como una suerte de prueba de actitud donde los estudiantes se presentan acompañados de sus padres y realizan entrevistas y test para confirmar si pueden o no acceder a estas carreras. Según información de la Máster en Ciencias, Yoalis Batista Pérez, subdirectora de Educación en Caibarín, el proceso se ha desarrollado con éxito en las secundarias básicas Mártires del Pensativo y Julio Antonio Meya, mientras que para el día 19 está pactado el encuentro con los alumnos de la SBU Antonio Arias García, siempre en dependencia de la situación epidemiológica del territorio. Presentarse y aprobar en este proceso de captación para las especialidades de la enseñanza media vinculadas al turismo es requisito indispensable para el proceso de continuidad de estudios, donde finalmente, y según Escalafón, se otorgan al concluir el noveno grado las carreras. Se desarrolla proceso de captación para las especialidades del turismo en noveno grado. Alejandra Rojas, Sistema de la Radio Cubana.